Estamos acá viviendo el primer ranking nacional amateur organizado por Jorge Acero Cali, presidente de la WKN, con la participación de Carlos Valentín Hernández, presidente de la Liga UMK. Tenemos el gusto de contar con el profesor... Daniel Viani de Paraná, Entre Ríos. ...que nos va a comentar acerca de sus expectativas en este primer ranking 2019. Y bueno, venimos desde Paraná representando la escuela Carlos López, con las mejores expectativas, como siempre, sabiendo de que acá hay un muy buen nivel de deporte de contactos, entonces somos habitués casi de venir a los torneos de UMK y Uyama. Y bueno, ahora venimos al primer ranking de la WKN y la UMK, con las mejores expectativas, digamos, a ver qué es lo que sale. Entonces va a estar presente en el Mundial de Estadio MEPA 18 y 19 de mayo. Si Dios lo permite, sí, casi seguro que sí, seguro. Buenísimo, entonces, muchas gracias.